Tomás Bernhard fue un novelista, dramaturgo y poeta austriaco que nació en 1931 y murió en 1989. Y hoy voy a hablar de una de sus obras de teatro que se llama La fuerza de la costumbre que fue escrita en 1974. La obra es una comedia que gira alrededor de un director de circo llamado Carivaldi, quien en su intento convulsivo de perfeccionar el quinteto de la trucha de Schubert obliga a los artistas del circo a tocar los demás instrumentos mientras él toca el violonchelo. Los que forman parte de su quinteto son su nieta, el malabarista, el domador y el payaso. Los ensayos del quinteto siempre son saboteados por uno de los artistas y Carivaldi siempre intenta enumerarles sus errores y de enseñarles que están haciendo mal, pero lo único que logra es convertirse en el asmerreír de los demás artistas. En la obra, el texto lo es realmente todo. Está escrita casi en verso, tiene muchas conversaciones muy absurdas y muy repetitivas. En realidad me parece que los personajes en muy pocas ocasiones tienen diálogos reales entre ellos. La mayoría de los textos son solamente monólogos muy largos de los personajes. Carivaldi hostiga a los demás artistas, los obliga a ensayar todos los días y a buscar la perfección. Por 22 años ha estado obsesionado con lo mismo. Y todos los demás anhelan un cambio, pero en realidad no logran salir de la dependencia mutua. El circo está en mal estado, pero nadie se va. Lo único que les queda es el anhelo al cambio. Por ejemplo, el malabarista sueña con irse a otro circo en Francia y recibir atención y reconocimiento como artista que le permitan presentar los actos que Carivaldi no le deja hacer, pero en realidad nunca se va. Solamente se convence a sí mismo de que existe la posibilidad de escapar y eso lo mantiene, pues con esperanza lo mantiene vivo. Al igual que creo que Carivaldi tampoco en realidad sabe por qué hace que ensayen todos los días, por qué busca la perfección. Hay una parte en realidad odiamos el quinteto, pero hay que tocarlo, odiamos la vida, pero tenemos que vivirla. Ya no sabe por qué lo hace, solamente lo hace porque lleva años haciéndolo. Y creo que él piensa que eso lo va a hacer un artista como más importante. No sé. La obra es divertida, pero hay momentos en los que la repetición se vuelve muy cansada. Creo que eso fue lo que más trabajo me costó de leer esta obra, que los monólogos de los personajes son muy muy repetitivos y a pesar de que son chistosos, bueno, para mí se volvieron algo tediosos en partes, pero en general la obra me gustó mucho, me divirtió a pesar de que no pasa gran cosa, pero es una obra divertida y me gustó, me gustó mucho.